La bicicleta es mi mejor amiga, me hace relajar, me desconecta de las responsabilidades del día a día sin importar como estén los ánimos o el clima. Ser embajadora de una marca para mujeres me motiva a pedalear más kilómetros. Montar en bicicleta es un sufrimiento que se disfruta, entrenar en las madrugadas cuando aún es de noche, los fuertes intensos entrenamientos, el dolor en tus piernas. Es una pasión insaciable que me hace ser más disciplinada, más fuerte y más feliz cada día. No quiero dejarla nunca, es una pasión que no termina. No quiero dejarla nunca, es una pasión que no termina. Amén.